¡Ello, yo, yo, mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZeta. Yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar os dejo con un pequeño pero importante consejo. Antes de seguir con el vídeo, quiero recordaros que este espacio está patrocinado por OneFootball, una aplicación que es completamente perfecta para estar al día de toda la actualidad futbolística. Como estáis viendo aquí, tenemos noticias, lo podéis ver en la captura de pantalla que os pongo al lado. Tenemos también partidos, ya sea de los que vayan a venir o de los que hayan pasado para ver goleadores, quién era el favorito para los fans, todo tipo de información al alcance de nuestra mano con una aplicación totalmente gratuita. Os dejaré el link en primera línea de descripción. Y además tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es lo de los equipos favoritos. Yo tengo aquí mi Atlético de Madrid y la selección española y aquí me van a poner la Liga, la Champions, todo en lo que esté involucrado, el equipo que he puesto ahí como favorito, la selección que he puesto como favorita y siempre voy a estar, como digo, al día de toda la actualidad futbolística gracias a una aplicación totalmente gratuita como es OneFootball. Recuerdo, link en primera línea de descripción, 100% recomendado. Bueno, antes de seguir y de entrar ya de verdad en materia, recordaros que este tipo de contenido habitualmente lo creo en Twitch. Ahora mismo estamos casi 70 personas en directo, así que si os gusta mi contenido aquí en YouTube os invito a que vengáis a Twitch para charlar conmigo mientras hago stream, que normalmente lo suelo hacer sobre las 7 de la tarde, lunes a viernes, pero bueno, podéis seguir en redes sociales que están abajo aquí y ya terminamos con el spam en la caja de descripción y así os enteráis siempre de que haga directo, bueno, de cuando hago directo, perdón, y de ese tipo de cosas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de ese maravilloso partido en el cual el Atlético de Madrid perdió 2-0 contra el Eibar de Mendilibar, se jugó lo que Mendilibar quiso y para jugar como Mendilibar quiere en su campo pues obviamente suele salir calentito. Muy buen partido del Eibar, horrible partido del Atlético de Madrid que se saldó con un 2-0, es verdad que era un 1-0 y que el Atlético de Madrid apretó durante 30 minutos de la segunda parte, pero finalmente regalar un tiempo y parte del otro pues tiene estas cosas que normalmente te vas sin los puntos a casa y en este caso pues el Eibar nos ganó 2-0. Como hacemos siempre, vamos a valorar, perdón, jugador por jugador y comentar un poquito pues, bueno, pues lo que hicieron cada uno de ellos y así charlar un poco sobre el partido, ¿no? Este es el once inicial, Obgac en portería, Trippier, no, Trippier no, perdón, Arias. Mira, aquí ya es la costumbre, ¿no? Estaba Arias de lateral derecho, perdóname. Arias de lateral derecho, Stefan Savic y Felipe como pareja de centrales, Saúl como lateral izquierdo, Correa en principio en manda derecha, ya sabéis que el Atlético de Madrid defiende con una especie de 4-4-2, pero ataca de manera distinta, Correa se mete más hacia adentro, el otro banda, en este caso Vitolo también, los laterales en teoría tienen que subir más, etc. Pero bueno, el dibujo en defensa es un 4-4-2 como estáis viendo aquí, Herrera y Tomás en el centro de máquinas, digamos, al mando del equipo en el centro del campo, Vitolo desde la parte izquierda y arriba un segunda punta, yo Félix y un punta Morata, ¿vale? Bueno, este es el once inicial, como digo, un partido en el que se juega lo que Mendilibar quiso y cuando tú juegas a lo que Mendilibar quiere, pues normalmente sales escaldado, ¿no? Mendilibar, un gran técnico, desde aquí se me está viendo alguien de Leibar, que no creo, enhorabuena por el partido, justo ganador, y Mendilibar, un grandísimo técnico que tiene un mérito terrible, que la gente no lo valora y que siga año tras año haciendo milagros con ese Eibar, ¿no? Bueno, vamos a valorar, como digo, jugador por jugador, comentar un poquito lo que hicieron cada uno de ellos y demás. Bueno, vamos a empezar con Jan Oblak. Bueno, yo creo que en los goles no puede hacer nada, ¿no? Por lo menos la sensación que me dio a mí, habrá gente que diga, no, porque en este pudo sacar la mano, sí, en este no sé qué, bueno, yo creo que no puede hacer nada, sí que recuerdo alguna parada suya, tampoco es un partido de estos salvador de Jan Oblak, como fue, por ejemplo, el partido ante el Levante, ¿no? Que le pregunten a Bardi, ¿eh? Todavía seguro que está soñando con Jan Oblak, y en este caso, pues creo que los dos goles no puede hacer absolutamente nada, y bueno, yo creo que es un partido, un partido de bien, ¿eh? Tampoco vamos a ponerle muchos, o sea, muchos puntos ni mucho menos, yo creo que con un bien está bien incluso, ¿no? Nunca mejor dicho, el bien está bien un 6, le voy a dar un 6, ¿vale? Porque es de los poquitos que más o menos estuvo decente, y también os digo una cosa, puede ser que haya jugadores que estuvieran más o menos decentes y que suspendan, ¿eh? Porque hay casos en los que, o poco, digamos que fueron de los pocos decentes, entre comillas, pero aún así estuvieron más fijos de lo habitual, ¿no? Bueno, vamos con Saúl. Este es un tema periagudo, ¿no? Nos encontramos con lo de siempre. Luego la gente, ahí me dice que yo tengo inquina hacia Saúl, o que me cae mal Saúl, o que no me gusta Saúl, o que no valoro lo que hace Saúl, o que Saúl, o no sé, yo no sé, no sé, tío, yo no sé si Saúl se dedica a meter dinero en los buzones de los socios de Atlético de Madrid, o yo no sé qué pasa, o que yo veo otro fútbol, porque a mí, sinceramente, el nivel de Saúl desde unas temporadas ahora, no es de ahora, sino desde hace unas temporadas hasta el día de hoy, me parece que ha bajado bastantes enteros. Es cierto que casi nunca juega en su posición, es cierto que luego lo dejo a la selección y da gusto verle jugar al fútbol, pero en Atlético de Madrid, por el estilo, por el cambio de posición, por lo que le diga Simeone, porque esté quemado, yo que sé, por lo que sea, porque quiera renovar, porque vea ridículo, por ejemplo, que Costa cobre ocho minutos y medio y el cobre cinco, yo no sé por lo que sea, estoy poniendo ejemplos, no estoy diciendo que pase, yo no sé por lo que sea, yo le veo de otra manera. Es un jugador que para empezar a mí en el campo, cuando estoy en el Metropolitano, me desespera, le veo muchas veces trotando y no entiendo muy bien por qué, o sea, es más, recuerdo pocos sprints de Saúl a día de hoy, sinceramente. Luego me dirás, ha corrido 58 kilómetros, estupendo, yo no estoy diciendo que no corra o deje de correr, sino que a mí me da la sensación de que va varios segundos tarde, casi siempre a la presión, a entrar, digamos, en juego, no sé, es mi sensación. A mí Saúl de lateral no me gusta, ni creo que defienda excesivamente mejor que el Odi, de hecho, diría que no defiende mejor directamente, y atacando tampoco me gusta. Entonces, bueno, es verdad que el otro día dio algún centro decente y demás, pero me parece que es un jugador demasiado lento con la pelota, que no es capaz, digamos, de darle salida rápido y demás, y de lateral no me gusta. En ese sentido, he hecho muchísimo de menos a Filipe Luis. Filipe Luis era una especie de organizador de lateral izquierdo. Filipe Luis cuando estaba bien y cuando no se tiró al barro, ¿eh? Filipe Luis era una especie de organizador. Cuando no tenía salida, le daba la pelota, avanzaba, le metía velocidad, hacía una pared con el compañero, una pared, perdón, con el compañero y tal, y salía y tenías una vía de escape. Con Saúl no pasa. Con Lodi, de momento, tampoco es que pase excesivamente, aunque partidos lo hemos visto, ¿eh? Controles orientados, velocidad, profundidad y demás, pero es verdad que a Lodi le falta, se tiene que acostumbrar. Yo espero que sea un gran jugador para el futuro. Creo, sinceramente, que va a ser así, pero he hecho mucho de menos a Filipe Luis en ese sentido. A mí Saúl no me gusta de lateral. No creo que haya ningún partido en el que pueda darle un notable a Saúl de lateral, porque a mí no me gusta. Entiendo que habrá gente que piense que es el mejor lateral izquierdo que tenga el equipo. Para mí no lo es. No sé ni qué ponerle, sinceramente. Es verdad que creo que hay jugadores que lo hicieron peor, pero tampoco es que a mí me haya encantado, sinceramente. No sé, no sé. Yo creo que Saúl es un jugador para una 4-3-3, o es un futbolista para jugar de media punta, incluso en una 4-2-3-1, por ejemplo. Podría hacerlo muy bien. Es un jugador que, por ejemplo, si tuviera el rol que tiene Matuidi en Francia, en esa Francia campeona del mundo, del último Mundial de Rusia, pues lo hubiera hecho de cine, de ida y vuelta, de ser media punta en ataque y medio centro en defensa. Eso lo puede hacer. Pero donde juega en el Atlético de Madrid, o bien pegadísimo a la banda, o bien, o partiendo desde la banda, mejor dicho, o bien incluso a banda, o sea, en la banda pierna natural. Si fuera pierna cambiada todavía. O sea, si me pones a Saúl de media punta por la derecha, creo que lo puedo hacer bien, por el centro lo puedo hacer bien. Por la izquierda ya me gusta menos. Pero bueno, esas son opiniones mías. No sé ni qué darle. ¿Qué dice el chat? A ver, yo sinceramente, si le apruebo rozando, lo he aprobado. O sea, es que no le puedo dar ni un 6, ni un 5-5. Si le apruebo es un 5. Y me está costando dar el 5, también os lo digo. Es verdad que hizo algún centrito y tal, pero vamos, tampoco le vi un partido de decir, madre mía, qué maravilla, qué maravilla está haciendo Saúl. Sinceramente. Yo creo que un 4,5, un 4, por ahí dice la gente un 3, un 4, un 3. Yo creo que un 4,5 como mucho, como mucho. Y le voy a dar un 4, de hecho. Vamos a darle un 4. Es que a mí particularmente no me gusta la tela izquierda. Una lástima, ¿no? Bueno, pasamos de lo malo a lo bueno. A lo seguramente de lo mejor del partido, por no decir el mejor, que para mí, sinceramente, para mí fue el mejor, que estamos hablando de Felipe. Una vez más, Felipe Monteiro, o Felipe Augusto Monteiro, siempre dudo en cómo son el orden de los apellidos. Una vez más, es el mejor del equipo, bajo mi punto de vista, sin ninguna duda. O sea, el mejor del equipo, un sostén en defensa, el único que aguantó el tipo y demás. Savic no lo hizo mal tampoco, eh, cuidado. Pero para mí el mejor Felipe, sinceramente. No entiendo que no juegue Hermoso, lo he dicho un montón de veces. En partidos como el del otro día, que se dan pelotazos, porque el equipo te presiona una barbaridad. Si no recuerdo mal, creo que el Eibar lleva no sé cuántos años, o no sé si este será así, pero ha estado un montón de años siendo el equipo que presiona más en campo contrario. Y en ese tipo de situaciones, Hermoso, con el balón que tiene en largo, podría haber desahogado, haber dado un balón bueno a Joao, a Correa, a Vitolo, a Morata, y demás. No entiendo que no juegue Joao Félix, o sea, perdón, Mario Hermoso el otro día, sinceramente. No lo comprendo, mi cabeza intenta aseminarlo, pero no lo veo por ningún lado, no sé. En fin. Felipe, para mí muy bien. Para mí, yo le voy a dar un notable, un notable bajo, un 7, porque tampoco es que fuera una maravilla, tampoco puedo hacer mucho más el hombre, pero para mí es de notable. Es el mejor del partido, sin duda, un 7. Bueno, vamos a Savic. Savic, no recuerdo ningún error grosero de Savic, la verdad, no recuerdo ninguna cosa decir que cagada, pero, como he dicho antes, yo hubiera puesto a Mario Hermoso sin ninguna duda por delante de Savic. De hecho, creo que Mario Hermoso es el segundo central en cuanto a rendimiento esta temporada, solo por debajo de Felipe, que es el mejor sin ninguna duda. Y, bueno, no estuvo mal Savic, la verdad, correcto, sin más, cumplidor, yo creo que un 5 estará bien, aprobado, nada del otro mundo, y poco más que añadir, es un jugador que obviamente sabe de sobra lo que quiere el Cholo, es un jugador que se la sabe, porque lleva ya aquí tiempo, se la sabe todas, entre comillas, y, bueno, aprobado, bien, sin más, tampoco creo que tuviera ningún error grosero, tampoco hizo una actuación destacada y tal, le vamos a dar un 5, ya está, un aprobado, sin más, y cuidado, que Savic en la pretemporada para mí fue el mejor central, que luego habrá gente que diga no valorar lo que hace Savic, no, no, lo valoro, y de hecho en la pretemporada fue el mejor central de los 4, con Felipe, de hecho fue de lo más flojo, pero en esta temporada en sí, pues en fin, el mejor ha sido Felipe, luego Hermoso, sin ninguna duda. Bueno, vamos con Arias, a mí Arias fue un partido de luces y sombras, no sé por qué, no sé si quizás fue porque viendo lo que hacía el lateral izquierdo, Arias sí que me gustó, entre comillas, porque claro, el lateral izquierdo no aportaba prácticamente nada, perdón, y entonces el lateral derecho sí que le veía cositas, y a mí me gustó, a mí me gustó, de hecho, yo creo que jugó bien, había gente que me decía antes, no, Arias ha bajado enteros, yo a Arias le vi bien, de hecho, siempre que veo que hay alguna lesión, no quiero que se lesione a nadie, pero cuando se lesiona el lateral derecho me duele menos, porque no hay que olvidar que está Santiago Arias y que luego encima está Versálico por ahí, aunque en principio no cuente, estamos hablando de que tenemos a los dos mejores laterales derechos del último mundial, que fueron Trippier y Versálico, y estamos hablando de que tenemos al jugador que en su momento era titular de Colombia, que no sé si ahora lo seguirá siendo, porque siendo supliente en un equipo es difícil que vayas a la selección, salvo que juegues en ciertos equipos que va sí o sí, y puede ser hasta titular aunque sea supliente en tu equipo, yo le voy a dar un 6, yo creo que estuvo bien, estuvo peleón, estuvo correcto en defensa, no recuerdo tampoco ningún error grave, tuvo profundidad, lo intentó y demás, fue de los que más correosos vi, fue de los que más peleones vi y de las pocas cosas decentes, así que le voy a dar un 6, ¿vale? Bueno, seguimos, vamos con Vitolo, a mí Vitolo, sinceramente, hay muchísima gente que bueno, pues que lo exige entre comillas como titular y con Vitolo pasa siempre lo mismo en bucle, es supliente, sale de supliente y juega de puta madre, sale de supliente y juega de puta madre, sale de titular, cuando la gente entre comillas lo quiere como titular y no hace ningún partido tampoco esplendoroso y vuelve a ser supliente y volvemos al punto 1, o sea, supliente, revulsivo top, titular, supliente, revulsivo top, titular y así, ¿vale? Entonces, yo creo que va siendo hora que quizás nos demos cuenta de que Vitolo es un buen revulsivo, pues oye, es una pena porque es un fichaje que a mí me hacía una ilusión tremenda, de hecho, como he dicho ya varias veces, me hacía más ilusión, por ejemplo, el fichaje de Vitolo me hizo, perdón, más ilusión el fichaje de Vitolo que el de Joao Félix en su momento, yo lo veía perfecto, yo veía a Vitolo en el Sevilla y decía, este tío tiene que jugar en Atlético de Madrid, es que es perfecto para Simeone, por Dios, es perfecto, pues bueno, pues oye, pues está bien fichado, es un grandísimo fichaje, pero es verdad que aquí no ha rendido como rendían en Sevilla, por desgracia. Estoy de acuerdo, casi todos lo están diciendo con un 4, yo le doy un 4, a mí la verdad que es un jugador que ya os digo, cada vez me da más la sensación de que vale de revulsivo y ya está y entiendo que hay gente que le gusta y que lo ve de otra manera y a todos nos puede tirar más un jugador o más otro y tal y puede hacer que lo veamos de otra manera, pero yo no le vine a dar a otro mundo, la verdad, y espero más de Vitolo, ojalá, ojalá, también es verdad que el equipo en general si no genera, si no juega, si no presiona y demás, pues es difícil y el Atlético de Madrid del otro día, dicho, que esto lo he dicho yo en Twitter y la gente se me echa encima, he dicho por Simeone, he dicho por Saúl, tiró una parte a la basura y solo jugó media hora de la segunda parte, los otros 15 minutos al final tampoco hizo nada cuando ya le marcaron el 2-0, entonces, partiendo de la base de que un equipo no haga absolutamente nada, pues, en fin, es lo que hay, ¿no? pues ya está, mira, Maquia, si no se lesionara cada 2x3 y se fuera capaz de englobar 3 partidos seguidos decentes, podría que Vitolo fuera titular, podría ser que Vitolo fuera titular, pero haciendo lo que ha estado haciendo, lesionándose cada 2x3 y sin ser capaz de hacer 3 partidos seguidos buenos, es imposible que un tío sea titular y no le tengas más guito, imposible, vamos, es que no hay manera, bueno, vamos con Héctor Herrera, es verdad que, que bueno, pues a mí, yo siempre, desde hace tiempo ya venía comentando que la pareja para mí era Herrera-Thomas, fue una de las cosas que me gustaron cuando vi el once, que salen Herrera-Thomas en el medio del campo y la verdad que el otro día no me gustó Herrera, sinceramente, fue de los que menos me gustó del equipo, la verdad, y joder, y me gusta mucho Héctor Herrera y creo que pueda aportar muchísimo y pienso que es de los mejores mediocéntricos hasta el momento, pero la verdad que jugó muy flojo, jugó muy flojo, estuvo bastante flojito, de lo que menos me gustó el equipo muy apático, muy apagado, yo no sé por qué sería, también os digo que yo creo que el viaje a Arabia Saudí y demás ha afectado, de hecho, si os fijáis, el Valencia palmó contra el Mallorca, el Atlético de Madrid ha perdido contra el Eibar y el Real Madrid ganó, pues, muy complicado contra el Sevilla, que de hecho, bueno, hubo ahí polémica, que es un gol mal anulado, otro gol bien, que tenía que haber sido anulado, yo creo, sinceramente, que el primero no lo tuvo que anular y que el segundo le dan la mano, es verdad que al principio me pareció falta, pero luego he visto el bloqueo y creo que no le falta porque creo que Militao va hacia donde está, en este caso, Goodell, creo que era, y el segundo le toca dos veces en la mano a Munir, así que al final una por otra, pero es verdad que se hubiera adelantado el Sevilla, etcétera, bueno, eso ya, en fin, no vamos a jugar a ser adivinos y el Barcelona ganó cuando se quedó con 10 el Granada, de momento, antes de quedarse con 10, segunda amarilla para mí injusta, sinceramente, tampoco pudo ganar, así que el resumen es que Valencia palmo, que Atlético de Madrid palmo y que Barcelona y Real Madrid han ganado con polémica arbitral y en sus campos, si no recuerdo mal, y tanto el Valencia como el Atlético de Madrid de visitantes, entonces, igual el viaje ha sentado mal, yo no lo sé, estoy poniendo un ejemplo, puede ser que ese viaje se haya notado, que también es verdad que el equipo del Cholo Simeone solo tenía 13 jugadores de campo, estamos hablando de que hay 5 bajas que son importantes, entre comillas, Koke es importante, Jiménez es importante, Lemar, pues no deja de ser el fichaje, el segundo fichaje más caro de la historia, Diego Costa y Tripier, que sí es importante también, sobre todo Koke y Tripier, esa banda derecha, yo creo que sí son más importantes que los demás y bueno, pues si tienes 13 jugadores de campo, tienes 5 bajas, tienes de hacer dos partidos además y no uno solo, en Arabia Saudí y luego te tienes que ir al campo del Eibar, que es un campo, como digo yo, dentista, porque allí vas y te sacan la muela, porque Terita Marinera y Leibar es un equipo súper peleón y lo hacen muy bien, así que bueno, yo creo que se ha notado eso también, ¿no? Bueno, Héctor Herrera le voy a dar un... yo creo que un 3, me gustó hasta menos que Saúl y ya es decir, menos que Saúl y que Vitolo. Le vamos a dar un 3, como digo, es un jugador que espero mucho de él y que yo creo que no va a dar porque es un jugador que tiene experiencia, tiene carácter, que sabe llegar a un equipo y a mí me gusta bastante, me gusta bastante, pero bueno, ayer, ayer, perdón, antes de ayer, que fue el sábado, estuvo flojo. Bueno, vamos con Tomás Partey. A mí me gustó más que Héctor Herrera, la verdad, a mí me gustó más. Tampoco una maravilla, pero me gustó algo más. Es verdad que el centro del campo no generó nada, que se vio totalmente ahogado por la presión alta del Eibar y demás y tampoco le podemos aprobar. Pero yo un 4,5, una cosa así, sí que le daría a Tomás. A mí Tomás sí que me gustó algo más. Tampoco una barbaridad, pero sí me gustó algo más. Luego me dirán que no se ven las notas. Bueno, pues lo escucháis y así os enteráis de las notas. Que hay gente que llega, ve las notas, comenta y se va. No, si quieres saber las notas, las escuchas. Es más, un día lo voy a hacer sin notas, sin poner las notas. Lo voy a comentar y ya está, hombre. Ya está bien, hombre, hay que ver los vídeos y escucharlos para poder comentar. Nada, ya fuera bromas. 4,5, no fue un partido, todos esperamos que aparezca habitualmente ese Tomás contra el Bernabéu, contra el Bernabéu, en el Bernabéu, perdón, contra el Real Madrid. Fue un Tomás escandaloso, esplendoroso, maravilloso, espectacular, que como ese Tomás aparezca en 25 de 38 partidos será una locura, pero de momento está ahí un poco en el limbo, es un partido muy bueno, otro flojito, bueno, flojito no, no vamos a decir flojito porque tampoco es que haga partidos super flojos, super flojos, en algunos principios de temporada sí, pero ahora no mucho, pero sí es verdad que se le falta un poquito y tal, pero bueno, en fin, a mí me gusta mucho Tomás, de hecho, mucha gente cuando habla de Bruno Guimaraes, siempre me enrollo con estas cosas y hago los vídeos más largos, pero bueno, la gente cuando habla de Bruno Guimaraes o habla de Bruno Fernández, etcétera, ¿dónde lo vais a meter? Porque Saúl y Koke tienen que jugar por cojones, estén como estén, está Tomás, está Joao, está Costa, está Morata, si no se va a Costa, está Morata, está Cavani, si viene, ¿dónde van a meter a todos? ¿Dónde van a meter a todos? ¿Van a aceptar a Saúl o a Tomás? Porque es el perjudicado a Tomás y no se lo merece tampoco, creo yo, creo yo, mi opinión, de hecho un día lo dije esto con Rakitic y la gente vino, anticholista este, no coño, estoy diciendo lo que veo, ¿dónde van a poner a Bruno Guimaraes o a Bruno Fernández? Si viene Cavani, Cavani, Morata, Diego Costa, Tomás, Joao, Saúl y Koke, tiene siete tíos para seis puestos, no sé, o sea, cuidado, no sé, yo no sé dónde lo van a meter, pero bueno, bueno, cuidado, eso ya, verimos, digo yo, veremos, bueno, seguimos con Angelito Correa, vamos más rápido hoy que otros días, a ver si lo podemos terminar en 25 en lugar de 45 y sería guay, que yo creo que la gente ve 25 y dice, pues no está mal, venga, lo voy a poner, seguimos con Correa, venga, ¿qué me decís de Correa? ¿Has contado con Llorente? Bueno, es que Llorente no lo cuento porque no lo veo como titular en el sentido de que no creo que le den opciones a ese titular, entonces, he contado gente que creo que le daría opciones y menos a ese titular, Morata, Costa, Cavani, Coque, Saúl, Tomás, Joao, ya me salen 7 para 6 puestos, si traes a un mediocampista más como Bruno Fernández, 8 para 6 puestos, va a ser complicado, sinceramente, Correa no me gustó mucho el otro día, un 5, un 4, un 5, Correa flojito, yo daría un 3, yo tanto como un 3 no, yo no olvido de los peores, sí que es verdad que tampoco estuvo en plan maravilloso, ni mucho menos, pero tampoco fue de los peores, yo creo que un 4,5, un 5, la verdad, un 4,5, un 5, es que en verdad, yo creo que van a probar Savic, Felipe, Arias y Oblak, los demás son de suspenso de manual bajo mi punto de vista, un 4, un 4, dicen por ahí, yo como digo siempre de Correa y lo voy a repetir hasta la saciedad, aquí me parece un jugador normalito, tirando a mediocre, aquí me parece un buen jugador, la diferencia de jugar aquí, jugar aquí, yo creo que se nota mucho, de hecho es que cada día, a mí me da más la sensación de que nos encerramos en el 4, 4,2, que sé que es en defensa, hay que en ataque varía, pero el tener que cambiar, hacer esa transición, parece que no, pero, transición, perdón, parece que no, pero molesta bastante a un jugador bajo mi punto de vista, la verdad, le voy a dar un 4, vamos a darle un 4, no, 4, 4,4,5, vamos a darle un 4, más o menos como Vitolo y tal, como digo, yo creo que, que le mata mucho, tener que bajar, tanto, o por lo menos, estar tanto pegado en la banda, en cuanto al tema defensivo, a él y a cualquier futbolista, de hecho, yo creo que, el único que lo ha hecho realmente bien, fue Koke en su momento, y Koke a día de hoy, defensivamente en eso, es muy bueno, pero ofensivamente, creo que precisamente por eso, baja enteros, y Arda Turán, que lo hacía de 100 también, me ha ayudado muchísimo, pero la verdad que, que bueno, pues es complicado, es complicado tener esas dos cosas, es muy complicado, poder ayudar a la lateral, y llegar luego a ser media punta, en un partido físicamente hablando, es una locura, pero bueno, es lo que, es lo que tiene el Atlético de Madrid, el Cholo, y ya está, y no hay más, y yo lo entiendo, lo que pasa que igual, hay que buscar a un jugador, que pueda hacer eso, no que, que bueno, pues que sea un media punta, o un segunda punta, y tú lo quieras reconvertir, a que sea un todoterreno, vale, no sé mi opinión, bueno, vamos con Joe Félix, Joe Félix, a ver, a mí Joe Félix, en la primera parte, no me gustó nada, al igual que todo el equipo, o sea, no me gustó nada, todo el equipo en sí, y Joe Félix, tampoco me gustó nada, en la primera parte, pero en cambio, en la segunda, yo sí le vi cierta actitud, sobre todo esa primera media hora, sí que le vi intentarlo, de hecho, también tuvo una ocasión muy clara, que paró bien Dimitrovic, que es un grandísimo portero, por cierto, me hizo mucha gracia también, ver el otro día, en marca o en as, esto no lo falla, ni un jugador de segunda vez, en la profunda crisis de Joe Félix, y es un balón que sabe, el que está fuera de juego, que tira en plan a la polla, con perdón de la expresión, y que coge Dimitrovic, que no vale para nada, porque está anulada la jugada y tal, tremendo, o sea, si cada vez que fallara una clara, Vinicius Junior, por ejemplo, hubiéramos puesto esto, pues tendríamos 55 portadas, pero claro, como el del Atlético de Madrid, pues hay que poner semejante titular, menudos terroristas informativos, es que no tienen otro nombre, terrorista informativo, acojonante, este, o sea, ese era el titular, este balón que no falla, ni un jugador de segunda vez, la crisis de Joe Félix, una jugada anulada, que seguramente él sabía que era fuera de juego, y que la tira un poco ahí a Lonabo, y la coge el portero, en fin, bueno, del tiro que casi clava, que lo hizo bastante bien, ni mu, es verdad que luego tuvo una que controló, y se dejó atrás y tal, yo creo que el chaval está ansioso, yo creo que el chaval está un poco hasta los huevos, de que no le lleguen apenas balones, de hecho, cuando hay una falta cercana, la intenta coger él para hacer algo y tal, y yo lo entiendo, es un jugador, que está, es como si metes a un bando en una pecera, o a un pez en un árbol, pues está fuera de lugar, yo no sé si se va a terminar de adaptar o no, porque no sea divino, yo sé que el chaval es buenísimo, y eso lo sigo diciendo, que el chaval es una puta bestia, se le ve, en cuanto toca la pelota, el que piensa que no es una bestia, que se busque la jugada que está contra el Getafe, el chico este es una bestia, otra cosa es que no encaje con el equipo, que no sea capaz de currar lo que tenga que currar, y que encima no se genere nada alrededor suyo, porque es un jugador que intenta muchísimas paredes, y a mí me da pena verlo, como toca el balón, se ofrece y no le devuelven la pelota, porque la dan para atrás, o no le devuelven la pelota, porque se la pasan al de al lado, a mí me da pena, sinceramente, de hecho el otro día puse un tuit defendiendo eso, y la gente, ¿estás cegado? no, 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 no estoy cegado, si yo no estoy diciendo que yo, hiciera un partido de maravilla, estoy diciendo que yo, fue de los pocos que lo intentó, vale, de hecho le voy a crear un 4, porque no está pronto ni mucho menos, ahora, que la gente que no vea, que yo se intento asociar, y no le devuelven ni una puta pared, yo no digo que sea porque se lleven mal, ni mucho menos, yo no estoy diciendo eso, que no lo sé, igual es que le cae como el culo al vestuario, no tengo ni idea, ahora, que no hay nadie prácticamente, que sea capaz de obrarle una pared, que sea capaz de hacer una jugada, que sea capaz de filtrarle un pase, que sea capaz de hacer algo, yo creo que es obvio, y este chaval, hay muchísimos partidos en los que lo ha hecho como el culo, pero no haciéndolo como el culo, ha regalado goles que han fallado los compañeros, y eso hay que decirlo, y como he dicho antes del vídeo, off the record, como quien dice, estoy convencido de que si Joao Félix estuviera en la Real Sociedad, y Odegaard estuviera en Atlético de Madrid, estarían poniendo a Odegaard de inútil, y a Joao Félix de nuevo Balón de Oro, porque vamos, es que lo tengo clarísimo, o sea, Joao Félix tú lo sacas de aquí, y le metes en un Barcelona, en un Real Madrid, en una Real Sociedad, en equipos que tengan la pelota, que sean protagonistas, y que pueda tocar la pelota, y estoy convencido de que este chaval, va con el nabo al aire, estoy convencido, lo que pasa es que el Atlético de Madrid, seguramente sea, sinceramente, diciéndolo claramente, bajo mi punto de vista, seguramente sea el equipo, que por estilo, o uno de los equipos, que peor le venga por estilo, pero de los que peor le venga, entonces habrá que ver si se adapta, si no, pero vamos, creo que este chaval, estoy convencido, convencido de que es muy bueno, otra cosa es que te confie aquí o no, por el tema del estilo, que yo creo que con el tiempo, si se adapta y demás, puede ser Jesucristo, y puede marcar, vamos, es que es muy bueno, es muy bueno, coño, y que el chaval es bueno, se ve, con verle jugar, lo ves, el que dice, vaya pufopo, ese es que no ha visto un partido, ahora que digas, a mi yo no me está gustando, lo entiendo, eso es gente normal, que luego la gente te dice, no, es que no pueden opinar, si no opinan como tú, son gilipollas, no, tú puedes decir, a mi no me gusta yo, lo que le he visto, estupendo, yo lo entiendo, y te lo compro, no te está gustando lo que estás viendo, vale, míralo más, porque igual no lo has mirado bien, ahora que digas, pufopo, vaya mierda, porque yo no sé jugar a fútbol, ese es gilipollas, con perdón de la expresión, pero es lo que hay, es que eres tonto, si tú eres así, eres tonto hermano, es más, es que eres tonto, no hay más, míralo, porque el chaval bueno es, otra cosa es que te confío, no es como si te digo yo, oye pues Vinicius no hace nada, no perdona, Vinicius tiene una potencia, en la carrera que flipas, regatea que flipas, desequilibra que flipas, el otro día contra el, contra el Sevilla salió, y le estaba partiendo el culo al Sevilla, prácticamente el sol en esa banda, les estaba machacando, ahora, ve una portería y dice, que es esto, que hago aquí, y meto la pelota aquí dentro, con la banda de la tercera grada, no sabe tirar, pero yo no voy diciendo, Vinicius es una mierda, no, Vinicius no sabe tirar, pero, es muy bueno, pero no sabe tirar, ya está, pues con yo es lo mismo, el chaval es bueno, lo que pasa es que no encaja para nada, a día de hoy, en el estilo del Cholo Simeone, y que si él sabía, que me han preguntado por ahí o no, que si él no sabía eso, pues claro que lo sabía, lo que pasa es que él mismo dijo, que venía un equipo a aprender cosas, que se puede haber ido a un equipo, que le fuera más fácil y demás, pero que venía un equipo a aprender cosas, y también te digo, que si es capaz, de aprender aquí, lo que le van a enseñar, acabará siendo un top 5 mundial, como lo ha sido Griezmann, si no es capaz, pues será, y veremos si lo es en otro lado o no, pero aquí el que ha venido, y el que ha currado, y el que se ha esforzado, ha mejorado, Filipe Luis, Miranda, Godín, Juan, Fran, Courtois, Oblak, Raúl García, Koch en su momento, Saúl en su momento, Arda Turán, Diego Costa, Falcao, Forlán, o sea, me puedo tirar 3 años, sobre todo, en la época de Simeone, que Forlán no entra, perdón, en la época de Simeone, el que ha venido aquí, a currar, y ha currado, ha sido mucho mejor jugador, de lo que era antes de venir, ahora, si tú vienes aquí, y dices, yo estoy muy bueno, yo no codro, yo no codro, porque estoy muy bueno, si no codres, chungo, si no codres, chungo, amigo, si corres, seguramente, tengas buenas opciones, tienes que trabajar, veremos, porque yo al inicio, sí que le veía, bastante, bastante, con ganas de currar, pero creo, que el hecho, de no tocar la pelota, de no poder participar, creo que se le está comiendo, un poco por dentro, y hay que trabajar eso, vale, hay que darle más balones, tiene que pasar bastante más, por él, el fútbol ofensivo, que llega un momento, que sea como Griezmann, Griezmann bajaba, recibía, abría, que no nos hemos dado cuenta, de lo que era Griezmann, mucha gente, y a mí me cae, ahora mismo Griezmann, me cae como el culo, para que os hagáis una idea, exagerando esto, que alguien igual a la corta el clip, y lo sube a Twitter, para hacer la gracia, pero es lo que hay, yo voy andando, y veo que Griezmann se está quemando, y tengo una botella de agua, y le miro y bebo, vale, ni se la doy, ni se la echo por encima, para parar el fuego, ni nada, estoy exagerando, vale, para que me entendáis, que me cae como el culo a día de hoy, me cae como el culo, vale, ahora, que Griezmann era una barbaridad en el Atlético de Madrid, era una barbaridad, que partidos como los del otro día en el Eibar, Griezmann te marca tres goles y te gana el partido, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona, jugando a la izquierda, cambia bastante, vale, es muy bueno, pero cambia bastante, ahora, que Griezmann este tipo de partidos, te lo ganaba, te lo ganaba, y te puedo poner el ejemplo, creo que es contra el Valladolid, 3-2, si no recuerdo mal, o 2-3, con dos goles, y una asistencia de Griezmann, si no recuerdo mal, puede ser, o 2-1, con dos goles de Griezmann, 1-2, vamos, porque creo que me suena que fue en Pucela, eso, si alguien lo dice, si alguien lo tiene en el chat, si se acuerda, que me lo diga, quiero recordar que fue 3-2, con dos goles y una asistencia de Griezmann, o, sí, creo que es así, 3-2, bueno, 2-3, perdón, con dos goles y una asistencia de Griezmann, quiero recordar, en Pucela creo, igual fue en el Metropolitano, pero quiero recordar que fue allí, 2-3, pues ese mismo partido es parecido al del otro día, horrible, partido asqueroso que hicimos, lamentable y tal, pero Griezmann, pim, pam, pum, 2-3, y te vas para casa con los 3 puntos, así que bueno, yo, Félix tiene que espabilar, tiene que trabajar, es muy bueno, como he dicho, a mí es algo que, en cuanto, lo he dicho siempre, lo sigo diciendo, en cuanto a la calidad, en cuanto a la calidad, no me asusta para nada, creo que es uno de los jugadores más talentosos de la Liga, sin ninguna duda, y el más talentoso del Atlético de Madrid, pero es verdad que el estilo, a día de hoy le viene como el culo, y por ahí puede ser que el fichaje de Cavani, le dé muchas opciones a Joe Félix, de retrasar su posición, y pese a que ha triunfado en el Benfica, como segunda punta, a mí personalmente, el Atlético de Madrid me ha gustado más, cuando ha partido desde algo más atrás, con dos referencias arriba, que cuando ha partido desde la segunda punta, y creo, sinceramente, que con Cavani y Morata, si viene Cavani, o con Cavani y Costa, o con Costa y Morata, si se recupera bien Costa, o lo que sea, con dos delanteros, si están a buen nivel, trabajadores, que abran los espacios, que fijen a los centrales, que los laterales tengan que venir a ayudarles, y encima tus laterales puedan subir mucho más, y que los jugadores de segunda línea tengan mucho más espacio, y tal, creo que ahí Joao puede mejorar muchísimo, sinceramente, creo, y lo creo, y por eso, pienso, que una de las claves del fichaje de Cavani, es que mejore Joao Félix, aparte de los laterales, porque van a tener mucho más hueco, porque, si tú tienes a Morata y a Cavani arriba, esos dos tíos, taparlos, no es fácil, si Cavani está al nivel, si Cavani viene y juega mal, no, obviamente, porque Morata a nivel, está jugando al nivel, y otra cosa es que marque más goles o menos, porque es un fallón, que eso lo sabemos, pero el nivel está jugando bien Morata, el otro día no, pero, en general, sí, así que creo que por ahí el fichaje de Cavani, una de las cosas que creo yo, personalmente, que puedo hacer, es mejorar mucho a Joao Félix, mi opinión, eso es mi opinión, bueno, seguimos con Morata, al final me lío, quiero hacer el vídeo, 25 minutos, ya vamos a estar antes, y falta todavía los cambios, tío, si es que no puede ser, no puede ser, coño, me enrollo demasiado, venga, vamos con Morata, bueno, pues Morata tampoco hizo un partido, no recuerdo tampoco ningún error grave, pero no hizo ningún partido tampoco del otro mundo, ni mucho menos, voy a ver un poquito de agua, Morata no hizo nada del otro mundo tampoco, el chaval, pues oye, curra, corre, se pega con los centrales, intenta buscar juegos y tal, pero es verdad que el Eibar en ese sentido, lo hizo muy bien el otro día, presionó muy bien también, y demás, y bueno, pues oye, tampoco, tampoco fue de los peores, a mí el que menos me gustó, yo creo que fue Héctor Herrera, fíjate lo que te digo, sinceramente, yo creo que como para probarle no, yo le voy a dar un 4 con 5, como a, como a Thomas, no lo voy a probar, porque creo que no es un partido de aprobado, pero sí que, sí que creo que estuvo dentro de lo peor de todos, y de los peores, fue uno de los más decentes, la verdad, o sea, fijaos, de aquí solo estamos aprobando, a Oblak, con un bien, Arias un bien, Savage un suficiente, Felipe un notable, y el resto son suspensos, yo creo que es obvio que el partido fue malo, la verdad, el partido fue malo, buenas a ver, que tal, un abrazo grande, a ver si hay suerte, ya que acaban y porque os vendría de lujo, joder, ya te digo, al que hermano, nos vendría que flipas de bien, pero que flipas, es una cosa exagerada, sinceramente, así que bueno, ahí tenéis el once, ¿vale? Inicial, solo aprueban, como digo, Oblak con un seis, Arias con un seis, Savage con un cinco, Felipe con un siete, en la defensa y tal, y eso que perdimos 2-0, y el resto, pues en fin, suspensos todos, ¿vale? Amorota probablemente al menos tuvo actitud ya, pero tampoco fue un partido, no sé, es verdad que le taparon mejor y tal, pero yo, no, no, yo creo que está bien así, yo creo que está bien así, porque de aprobado hubiera sido que hubieras generado algo más y tal, yo no vi tampoco, no sé, mi sensación, te digo de verdad que no fue más que eso, bueno, vamos con los cambios, salió Lodi, Lodi por Herrera, ¿no? ¿Pudo ser? Lodi por Herrera fue, yo creo que fue Lodi por Herrera, que vamos a quitar este 3 de aquí, metemos a Saúl aquí en el medio, Lodi por Herrera, y luego salió Camello, ¿por quién salió, tío? Me acuerdo que salió Camello, Camello también salió, pero ¿por quién salió Camello? Tío, espérate, lo voy a mirar en OneFootball, que es la aplicación de los campeones, ahora que lo pienso, por Joao, Camello por Joao, borramos este 4, por Vitolo, por Vitolo o por Joao, a ver en qué quedamos, dame un segundo, si lo veo aquí en un momento, lo veo aquí en un momento, a ver, salió, hay Oscar Clemente por Vitolo, sí, sí, es así, Oscar Clemente, vamos a poner aquí Clemente, Clemente por Vitolo, que directamente este, y lo vamos a evaluar, porque no jugó más de 5 minutos, así que lo vamos a dejar ahí a secas, Lodi jugó 20 minutillos, y Camello jugó unos 10, más o menos, bueno, bueno, Lodi tampoco me gustó nada, la verdad, de hecho le voy a suspender, le voy a dar un 3,5, me gustó muy poco Lodi, pero muy poco, le voy a dar un 3,5, estuvo bastante desacentado, falló varios pases, Lodi me gustó, le voy a dar un 3,5, la verdad, y mira que soy muy fan de Lodi, que tengo mucha fe en Lodi, pero el otro día no me gustó nada, tío, le vi súper fallón, no sé si a vosotros os pasó, pero vamos, a mí me desesperó un poco con los pases y tal, ¿no? Y quedaría Camello, que Camello en el ratito que estuvo me gustó, le voy a dar, le voy a dar un 5, le voy a dar un 5, que tampoco le vamos a poner un bien, porque tampoco pudo hacer mucho, pero por lo menos le echaba ganas, y demás, ¿vale? Un 5, le vamos a dar un 5, yo creo que está bien, aunque darle un 5 a Camello y no darse la murata, venga, última oportunidad, va, que antes me lo habéis dicho, y he dicho que no, pero venga, os voy a dejar, le ponemos un 5 a Morata, sí o no, poned sí, si queréis un 5 a Morata, o un no, si queréis el 4 y medio, y lo dejamos así, y ya terminamos, sí, porque yo escucho a mi chat, y os leo, bueno, mejor dicho os leo, un 5 a Morata, o lo dejo en 4 y medio, sí, 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 cinco, sí, 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 bueno, están ganándonos los sí, venga, pues vamos a ponerle un 5, luego la gente vendrá, y me dirá a mí, que es que se los pongo, porque, pues oye, porque me gusta más este que otro, ¿no? Está todo el mundo, menos, hay 3 nos, y como 20 sis, 20 sis, ¿no? Sería, venga, pues le ponemos un 5 a Morata, bueno, pues ahí estarían los cambios, que mente sin puntuar, lo di un 3 y medio, como digo, incorrecto en el pase, fallón, mal, no me gustó, y camello un 5, porque por lo menos el chaval lo intentó, le puso ganas, y demás, así que, free Sapongin, ¿no? Como quien dice, porque si, yo creo sinceramente, que antes lo hemos comentado también, off the record, que si, después del otro día, con todo lo que faltaba, Sapongin no fue ni convocado, no tiene absolutamente ninguna opción, pero ninguna, de jugar en Atlético de Madrid, la gente le tiene manía a Morata, yo lo sé, y a Llorente también, Juan Carlos, y a Hermoso también, pero no en mi caso, yo no tengo manía ni a Llorente, ni tengo, es más, yo vendería antes algún otro centro con pista, que la gente se lleve las manos a la cabeza, antes que vender a Llorente, yo personalmente, porque creo que un tío sin tener oportunidades, no lo puedes echar a la calle, o venderlo, aunque te den más pasta de la que has pagado, sin ver cómo sería jugando, porque no lo he visto apenas, pero, yo entiendo que hay gente que es muy, muy suya, en ese sentido, que está un poco tocada, en ese sentido, del corazoncito, que lo ve así, y ya está, pero bueno, yo no lo veo así, ni de coña, yo creo que aquí la gente que venga, curre y tal, pues se merece tener oportunidades, así que el equipo, en general, el planteamiento, no me gustó, el Cholo Simeone no me gustó tampoco en los cambios, no me gustó el planteamiento del equipo, no me gustó Saúl de la tarea izquierda, no me gustó Xavi de central por delante de Hermoso, no me gustó, que, por ejemplo, en la segunda parte, viendo cómo estaba jugando Herrera, que estaba jugando muy flojo, no le de la oportunidad a Llorente, que creo que era un partido muy para Llorente, no me gustó Vitolo como titular, casi mejor haber hecho otra cosa, bueno, tampoco tiene muchas opciones, pero en el caso de Xavi sí que podía poner esto de Hermoso, en el caso de Saúl, sí que podía haber puesto a Lodi, y sí que podía haber puesto a Saúl en el caso de Vitolo, así que no me vale lo de, no, es que no tiene gente, sí, pones a Saúl de volante o de interior, dejas a Lodi de la tarea izquierda, y pones a Hermoso en lugar de esa bicha, así que para mí, el planteamiento mal, sabéis que siempre que acierte tal, o bajo mi punto de vista lo haces, lo digo, y creo que el otro día se equivocó en el planteamiento, se equivocó en los cambios, así que suspendemos a Simeone también, entre comillas, ya sabéis que no le ponemos nota, pero creo que el otro día se confundió, se equivocó, y no pasa nada por decirlo, ni soy menor de Atlético de Margie, por decir que Simeone se equivoque, porque es una persona, y como todo el mundo, alguna vez se equivoca, de hecho creo que le hacéis menos favor, lo que no queréis ver, o menos bien, los que no queréis ver que se equivoca, que los que lo vemos, seguimos apoyándole, seguimos diciendo que, apoyándole, perdón, seguimos diciendo que es el mejor entrenador posible, pero el Atlético de Margie, yo me he partido la cara, y me la seguiré partiendo por Simeone en redes sociales, pese a que me insultan, me intentan, prácticamente quieren que me suicide, y me odian, y a veces me dan hasta miedo, de hecho la gente que lo que es en Twitter, es porque me da miedo, porque yo veo obsesionada conmigo, cualquier día me intenta pegar un tiro, así que, yo voy a seguir defendiendo al Cholo, pero cuando se equivoque, lo diré, bajo mi punto de vista, se ha equivocado, y en este partido creo que se equivocó, así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si es así, suscribiros para más contenido, OneFootball, Twitch, redes sociales, y nos vemos en el siguiente, un abrazo a todos, y aopadleti.